Dicen que robé, que una familia rompí Dicen tantas shitales, no me hables de mí Ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti Dicen que me escondo pa' tomarme una pil Que por eso estoy aquí, ni no hables de mí Ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti Casi mi abuela también se la creyó No le lleves el apunte, porque yo sé lo que es Todo inventado, todo mentira El que está libre de pecado, tira la primera Por cada uno que me odie, tengo diez que me quieran Me alace de memoria, no hay mierda que me hiera Me quedé callada, pa' que a los niños no les duela Duele a la que le duele, sigo acá, sigo en primera Duele a la que le duele, acá sin terminar la escuela Yo no me rodeo a nadie, yo sí que tengo pruebas Pero sigo pa'lante, como lo dijo mi abuela Vas a tener que luchar siempre con eso, Martina No sé, chito, a alguien le lastima mucho Bueno, me saqué bastante las ganas, pero Lamento pincharlas el globo, no me drogo Después de muchos años de estar callada Me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy Y qué hago con mi vida Caer en la manipulación de ciertas personas Que se alimentan con mentiras absurdas Opiniando de mi vida con total impunidad Es un acto de insensibilidad brutal Es deplorable ver cómo hay personas que a través de un medio de comunicación O una red social son capaces de expresarse de la forma más cruel posible Engañando, difamando, con la única intención de lastimar a este lo más profundo que puedan Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras Les deseo de todo corazón que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas Así que quédate tranquila Bueno, te amo Qué bueno que estés bien Igualmente, mi amor Yo también te amo tanto Yo también te amo Gracias.